Que los profesores oponen a esta reforma porque les están haciendo los exámenes y que realmente va a salir la poca capacidad que tienen. Esos de evaluación no están contemplados en la actitud estandarizada. Es como si a usted en este momento yo le pudiese reclamar a toda una periodista y yo le dijera, usted no sabe qué es el artículo tercero, y ya por eso la voy a descalificar en ese sentido. Yo creo que no, ¿verdad? En esos términos, en ese sentido. Entonces, vamos a hablar de pruebas estandarizadas, cuando más del 50% de la población de nuestro país vive en condiciones de inequidad. ¿Cómo puede usted calificar con las mismas condiciones a un alumno de allá, de la selva, de la candona, o de las montañas del Tarahumara, con un alumno de aquí de la Gran González, por ejemplo? Entonces lo que usted me dice es que un niño de Anapra no puede aprender igual que un niño de Campestre. No puede aprender en cuanto a las condiciones sociales y culturales que se tienen. La condición del maestro es la misma, ¿no? O sea, él tiene la misma capacidad de enseñar allá como de enseñar acá. Sin duda alguna, pero de alguna manera los procesos de evaluación que se den, no podemos establecer un mismo proceso de evaluación a un niño de Anapra, de Anapra, a un niño de Campestre. Un padre de familia que vive en Campestre, de perdida tiene, de perdida, de perdida, tiene internet y lee y puede ver diferentes programas. Percepciones de cultura y de aprendizaje que se dan entre un niño de Anapra, un niño de Anapra y un unipú. Entonces, sin duda, existen diferencias fundamentalmente en ese sentido. Gracias. Gracias. Gracias.